Los duendes del río verde En aquellos tiempos en los Andes, nuestros abuelos ya conocían el término duende. Ellos en su modismo acomodado al idioma quechua le decían tuinti. ¿Qué era el tuinti? Según ellos, los tuintis eran pequeños fantasmas invisibles que habitan los puquiales, los ríos, algunos parajes o cerros de muy mal aspecto, donde la gente no frecuenta. Ataca sobre todo a las mujeres, en especial las embarazadas. Puede hasta matar al feto y a su madre. Un aspecto espantoso del que cuentan es que el tuinti puede entrar al cuerpo de una mujer y vivir allí como un feto, por lo que la mujer enferma con fiebre y malestares en el cuerpo, que si no la curan a tiempo, puede hasta morir. En estos casos, los que curan este tipo de males son los chamanes o brujos del pueblo, o del Aiyu. Por eso que en esos tiempos tenían especial cuidado con las mujeres embarazadas. Trataban de no frecuentar esos lugares donde se creía que habitaban los duendes o tuintis. Que no se les puede ver físicamente, pero es posible notar su presencia cuando la mujer enferma. En la cultura andina, los duendes no son traviesos como en otras partes los describen. En la nuestra es maligna, enferma a la gente, sobre todo mujeres. Nuestros coterráneos suelen temerle. La existencia de estos seres extravagantes, que se parecen a niños fantasmas, posiblemente se puede explicar en la siguiente historia. Cuenta el abuelo Andrés, que en sus tiempos cuando las muchachas se embarazaban de un hijo no deseado, por circunstancias que escapaban a su control, y el niño que venía les traería graves problemas, buscaban soluciones drásticas, siendo el único remedio abortar. Cuando no podían inducirse ellas mismas el aborto, acudían a algunas comadrones que habían en los ailios o las haciendas, que tenían cierta experiencia en estas cosas. Estas las hacían beber brebajes o remedios caseros para provocar el aborto. El abuelo cuenta que estas cosas se hacían de forma hermética. Si la familia tomaba conocimiento de los deslices de la muchacha, eran muy cuidadosos de guardarlos secretamente. Por eso el feto lo llevaban a lugares muy distantes. En otras, para no tener el fastidio de enterrarlo, simplemente lo arrojaban al río. No, esta sería la razón por la que existen los tugüintis en los ríos, dice el abuelo. En una ocasión, cuenta el abuelo, me venía yo solo de la hacienda al pueblo, llevando carne en mis dos burritos. En ese trajín, cuando iba camino al pueblo, las nubes se armaron muy negras. A mis espaldas, unos a 500 metros tras mío, iniciaba a caer la peor granizada. Al mismo tiempo, los rayos y truenos sacudían la tierra. Apuré a latigazos mis burritos. El ambiente se puso gris. Tenía que pasar un puente donde estaba el río verde. Ya los rayos reflejaban a mis espaldas, produciendo truenos atronadores. Me daba miedo y me persignaba. Rezaba a algunos padres nuestros. Llegando al puente, mi miedo aún era mayor. Cuando escuché gritos de bebés, como que llorando y lamentando, entonaba una canción. Se escuchaba decir... Papá ñaca ñaca, mamá ñaca. Papá ñaca ñaca, mamá ñaca. Preocupado pensando que algunos bebés estarían abandonados por allí. Y con una granizada que se venía, me asomé a mirar debajo del puente. Allí había una poza verde y oscura. Unos cuatro bebitos saltaban en el agua y cada saliendo repetían aquella frase, especie de canción. Papá ñaca ñaca, mamá ñaca. Papá ñaca ñaca, mamá ñaca. Y me asusté mucho. Aquella hora era un momento crucial. La granizada se anunciaba con densas nubes negras y el ambiente se sentía gris y tenso. Pues era un momento propicio para que se susciten eventos como la que estaba viendo. Muy disimuladamente retrocedí antes que me vieran. Entonces, dando duros fuetazos a mis burros, aceleré el paso. Rápido me alejé del puente donde estaban los tubuintis. Pero cuando estuve a buena distancia, finalmente me alcanzó la granizada. Tuve que parar mis burros y yo también protegerme. Fuimos duramente machucados por la granizada, mientras los rayos producían estrepitosos sonidos, hasta que pasó después de media hora. Y nuevamente emprendí el viaje hacia el pueblo. Después de aquello enfermé inexplicablemente. Llamamos a un chamán y él me dijo que estaba enfermo debido a haber visto a los tubuintis y en aquel momento me había asustado. Lo dijo mirando su coca. Luego me hizo algunos rituales. A la semana estaba sano. Está de más decir que las muchachas que abortaban en esos tiempos, arrojaban sus fetos allí, debajo del puente en el río verde, y se convirtieron en tubuintis o duendes. El picaflor y el huaytapallana. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Todas las plantas comenzaron a sufrir por la falta de agua. Si no llovía, pronto todas las plantas y animales morirían. En esa tristeza y soledad, solo quedaba la planta de Cantu, que puede crecer y florecer en el desierto con muy poca agua. Pero hasta la planta de Cantu comenzó a secarse. Dicen que la planta, al sentir que moría, desprendió un último brote de flor, que salió volando, convertido en colibrí. Aleteó sus alas rápidamente y se dirigió a la cordillera. Voló sobre la laguna de Guajracocha, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando cada vez más alto, cada vez más lejos con sus pequeñas alas. Solo pensaba en llegar a la cumbre de la montaña, donde vivía el dios huaytapallana. Cuando se acercaba el colibrí, huaytapallana olió el perfume de la flor de Cantu, su flor preferida. Pero solo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo a Cantu. La pequeña abecilia le pidió que se compadeciera de la tierra y de los quechuas. Luego, agotado de tanto esfuerzo, el colibrí murió en las manos de huaytapallana. Huaytapallana, muy triste por la muerte del colibrí, miró hacia abajo y descubrió el sufrimiento y el dolor en la tierra de los quechuas. Huaytapallana no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca salieran de sus ojos, cayeran rodando montaña abajo hasta llegar a la laguna Huajlacocha y despertaran a la gran serpiente Amaru. Ella de pronto salió volando y con sus grandes alas hizo sombra sobre el mundo. Podía verse el gran Amaru con su cola de pez y escamas de todos colores. El brillo de sus ojos fue más fuerte que el sol y su aliento se convirtió en una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez salió bastante granizo. Al sacudir las alas empapadas hizo llover durante días. Del reflejo de sus escamas de muchos colores nació el arco iris que anunciaba la calma. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió su cabeza brillante en el lago y volvió a dormirse. Pero la misión del colibrí había sido cumplida. Los quechuas aliviados veían renacer su imperio en medio de la lluvia. También descubrían ríos allí donde las sacudidas del Amaru hundieron la tierra. Cuentan desde entonces que los quechuas nunca olvidan como una pequeña flor del desierto y su transformación en colibrí salvó al mundo de la sequía. ¡Suscríbete al canal!